Tu mirada me confiesa todo No hay problema baby estamos solos No hay nadie más que tú y yo Mami yo soy solo tuyo Vivo como para amarte Saturno de un lado aparte Y así un beso robarte El camino de una y aparte Yo te veo en todas partes Tu amor es algo aparte Es solo importante amarte No puedo dejar de cansarte Baby si quiero mi cama Ver no me hagas un drama Tal vez nos veamos mañana Que al party me voy con la ensangla Si me quieres solo llama Que en cinco llego a tu casa Pero no pierdo la calma Que soy tuyo y tú eres mi dama Volando muy pa'l espacio Me fascina tu pelo lacio Otra pila dentro del vaso No hay prisa en mi despacio Otro beso me sube la nota Baby te espero acá afuera Dejemos que pasen las horas Y nos vamos pa'l que tú quieras Estar siempre al cien Otra noche contigo mami Voy a enloquecer Y dejemos que la luna Nos mire solo esta vez Vivo como para amarte Saturno de un lado aparte Y así un beso robarte El camino de una y aparte Yo te veo en toda parte Y tu amor es algo aparte Eso es importante amarte No puedo dejar de pensarte Vivo como para amarte Saturno de un lado aparte Y así un beso robarte El camino de una y aparte El terreno en toda parte Y tu amor es algo aparte Eso es importante amarte Pero no dejo pensarte El camino de una y aparte Solo estaнет ¿Está tu intencionada? El camino de una y aparte Y el camino de una balanza Lyra y el camino de una y aparte preventiva O cebra O cebra ... No puedo decir